La historia de San Sebastián es la historia de sus ciudadanos. En estos últimos meses he tenido la suerte de trabajar codo con codo con cientos de conciudadanos. Hoy, último día de campaña, es bueno hacer repaso, pero sobre todo es momento de agradecer a nuestros ciudadanos por el esfuerzo realizado. Gracias a las asociaciones de comerciantes, emprendedores, hostederos y entidades deportivas, culturales, que se han reunido con nosotros para contarnos sus necesidades y aspiraciones y escuchar nuestras propuestas. Gracias a los representantes de barrios y asociaciones vecinales. Su ayuda ha sido clave para definir nuestros proyectos para cada barrio. Gracias a los alcaldes, concejales y directivos de otras ciudades, desde Barcelona hasta Edimburgo, por ayudarnos a entender la realidad de sus ciudades. Gracias a todas las personas que nos han contado sus propuestas, que nos han visitado en Ibeya Guneá y han rellenado miles de post-it con sus ideas. Gracias a todos los voluntarios que nos han ayudado a transmitir nuestro mensaje. Vosotros habéis convertido esta campaña en un gran movimiento a favor del cambio. Después de estos meses, estamos convencidos que otra donostia es posible. Si tú también lo crees, te pido que el domingo, por encima de siglas e ideologías, vayas a votar y formes parte de la otra donostia. Milláesca.